Dos familias vecinas enfrentadas. Un casamiento y un velorio. Una imperdible comedia en el Teatro Alianza. Sus ojos se cerraron. Una obra de Dino Armas. Todos los viernes, 21 horas. Entradas en venta en Habitat y en la boletería del teatro. Vení a ver Teatro del Bueno. Vení al Teatro Alianza.